Nuevo vídeo gente y estamos aquí en un vídeo de los que yo creo que a vosotros os puede llegar a gustar Y por supuesto que estamos hablando de los doblajes En el día de hoy tocan dos vídeos Este es el primero Y vamos a hablar sobre esto que ya os enseñé en un vídeo que me compré el otro día y está súper chulo, me encanta Dejadme en los comentarios quién de estos de aquí, vale, no vale otro, eh Quién de estos de aquí es vuestro personaje, digamos, preferido, ¿no? O el que más os gusta Aunque no sea un ídolo para vosotros, ¿cuál de estos seríais si pudierais? No, no, espérate, no, perdón, que si no vais a elegir a Thanos ¿Cuál de estos es el que más os gusta? El mío yo creo que sería Iron Man, creo que sería este de aquí, Iron Man Pero me gusta mucho también este de aquí, Thor, eh, digamos que Iron Man, el mío es Iron Man ¿Y en este vídeo qué vamos a hacer? Pues lo mismo que vamos a hacer en el vídeo de dentro de una hora Y si queréis os tiene una pista, lo que se va a venir dentro de una hora es Es la única pista que os voy a dar Y bueno, tanto en este vídeo como en el que vais a ver dentro de una hora, de doblajes también Que yo creo que os va a gustar bastante Voy a decir lo siguiente El primer enlace de la descripción es una app gratuita que te paga por andar, ¿vale? Y hasta ahí la publicidad de este vídeo Y bueno, aparte de lo de la aplicación, un poco más abajo tenéis el canal de un amigo mío que se llama Me Encantas Show Voy a saludar en el vídeo de mañana a tres personas Y las voy a elegir de las personas que vayan al último vídeo de Me Encantas Show Y le comentéis en el último vídeo Hola, vengo del canal de Marshall, saludos Lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero que yo vea que venís de este canal De acuerdo, este vídeo lo tenéis en la descripción de este canal, ¿vale? Es un vídeo que un youtuber, pues, ha cogido de internet varios trozos, lo ha montado y le ha quedado un... Como os decía, perdón por esta interrupción, que es que casi me ahogo Es un vídeo que un youtuber ha recopilado de internet Por lo tanto, su canal lo tenéis aquí abajo en la descripción, ¿de acuerdo? El vídeo se llama Todas las voces de los Avengers, en latino Gente, nunca en mi vida les he escuchado, no sé qué actores de doblaje son, a lo mejor conocemos a alguno Bueno chicos, chicas, le damos al play, al play en cuanto ponga esto bien, ¿vale? Le damos Hormiga León El canal de YouTube del que he sacado esta recopilación Buen día amigos El día de hoy les traigo un vídeo muy especial Aquí verás las voces de todos los superhéroes del universo Marvel Muy pronto estaría haciendo un preguntas y respuestas Así que déjame tus preguntas en los comentarios Yo mientras tanto te traigo todas las voces de Avengers ¿Empezamos? Te crees muy valiente con esa armadura, pero sin ella quién eres Genio millonario, playboy, filántropo Hemos empezado muy fuerte Locutor de radio, actor de doblaje De su amigo Tony Stark Un saludo a todos los chicos de UNITV Gracias por la invitación Sergio, esa es tu misión Y si decides aceptarla Vas a ser parte de los Avengers Nick Fury Buah, esa afuera se mola muchísimo también Necesito su impresión Tienes una callada fuerza Y unos ojos con una intensidad Una impresión de su pulgar ¿Cómo lo dejo ahí? Hola Karen, yo soy el Capitán América Y estoy aquí para decirte que una de las cualidades Más importantes de un soldado o un alumno Esta voz me suena mucho, creo que la conocía ya Entendí la referencia Soy el Capitán América Steve Rogers Vengadores Unidos Saludos, soy Pepitoño Macías La voz en español del Capitán América Hola, ¿qué tal familia? Esquivel Rojas, ¿cómo están? Soy Mario Castañeda ¿Qué dices? Soy la voz de los Avengers La voz de Hulk antes de Hulk Les dando un saludo Y quiero que sepan que Ese es mi secreto Siempre estoy enojado Es verdad, es la voz de Hulk Nunca me había fijado Nuestro Goku No me he presentado Soy Clint No me importa Largo No te mereces usar ese traje Quítatelo Debió ser muy difícil volver Después de tanto tiempo congelado Aún no me acostumbro La voz de Falcon me gusta también bastante Eres mi misión Eres mi misión Buah, qué escena tan mítica esta Me gusta mucho también la voz de este tío ¿Eh? Del soldado de invierno Aborta Scott Aborta ahora Está bien No puede verme Sí te veo Sí puede verme Hola Soy Scott Se parece mucho a la voz de español castellano Le mandamos muchos saludos Y también del señor Tony Stark La frase de Quicksilver era Que si lo veía Acaso no lo viste venir Es verdad Estaba fijando a veces Hola Edson Espero que te la estés pasando bien Soy Wanda Maximoff Y te mando un abrazo Hola, qué tal Les habla Thor El dios del trueno Y bajé desde Asgard Para ver esta película con ustedes Y bueno Si pueden vuelvan a ver Ragnarok ¡Por Asgard! Sí Yo sé que ustedes son Segmentos Siempre los observo desde el chat No saben quién soy Soy el nuevo rey Pepe Vichis El único Eres un genio Me encanta tu voz Que siempre debió ser Loki Lo olviden Qué bien lo hace Qué bien le sale Loki De verdad ¿Qué pelea contra el crimen? ¿El joven araña? No Soy el hombre araña ¿Con esa pijama? No Es que no lo es De verdad Hoy estaba teniendo Un magnífico día Señor Stark No perdí mi tren Encontré este perfecto Reproductor de DVD ¿Y me examen de álgebra? Seguro 10 Yo creo que es de 10 La voz de este chico Para la de Spiderman Este rollo de Tu hermano He venido para negociar Tu hermano He venido para negociar También hice a Drax En Guardián de la galaxia El que dice ¡Hey hombre! Que se acostó Con una ascavariana Bueno Yo les diría a ustedes Estamos viendo que hay mucha gente Que tiene que modificar mucho su voz Para que le salga Pero que Otro genio Muy bien A mi padre no le interesa la diplomacia ¿Tanos? Él no es mi padre ¿En serio? Pues en mi planeta Hay una leyenda Sobre personas como tú Se llama Footloose No bebas agua de la fuente Es asqueroso Claro que sí Te vi cuando lo hacías ¿Por qué mientes? Yo soy crude Bindi ese Yo soy crude Yo soy crude De 10 Yo soy crude Yo soy crude Tienen un vínculo Con mi habilidad empática ¿Qué es eso? Apenas toco a alguien más Siento en mí Sus sentimientos Evacuen la ciudad Activen las defensas Y denle al hombre Un escudo Se Es muy diferente A la de español Castellano La de Pantera Negra Creo Nunca me paralizo El fin Se acerca Juan Carlos Tinoco Report Estoy flipando Es la mejor voz Que le han podido poner A Thanos La mejor voz Que le han podido poner A Thanos Si veis que me he dejado Alguno Bueno yo no Si no en esta recopilación Si hay alguno Me lo decís por los comentarios ¿Vale? Y si eso más adelante Alguna segunda parte Con los que me han faltado ¿Vale? Gente Lo que yo opino ¿Vale? La voz de Thanos Para mí es como La que más pega O la más La que más Que no puede Hacerlo otro actor de doblaje Tiene que ser él ¿Vale? Luego me ha gustado muchísimo También La voz de Spiderman Os lo he dicho Que le pega muchísimo ¿Vale? También la voz La voz La voz De Iron Man ¿Dónde está? Aquí Me ha gustado bastante también Y bueno El resto también Obviamente ¿Vale? Pero la que más me ha gustado De todas Vosotros me lo dejáis En los comentarios La de Thanos Porque es una voz así Muy Como muy grave Muy Muy de Persona mala Pero que tiene planes Que no se sabe Si son buenos o malos En realidad Bueno Ya sabéis a qué me refiero Y bueno gente Que decir De nuestro gran amigo Mario Castañeda ¿No? Mario Castañeda ¿Se parece a Mario Castañeda? Cuando se enfada ¿Eh? Hola Soy Mario Castañeda Mario Castañeda Tiene trabajo Donde quiera ¿No? Porque no sabía No sabía Que interpretaba A un personaje En Avengers Que seguramente Muchos O prácticamente Todos ya lo sabíais Yo no lo sabía ¿Vale? Porque ya sabéis Que soy un español Que vive en España Entonces lo veo En español Pero hay alguna voz En latino Que me sonaba bastante No sé si porque También lo interpretan En español O porque No sé por qué Hasta ahí el vídeo Espero que os haya gustado Si os gusta el tema De doblajes Esperaos al vídeo Que viene dentro De una hora Que yo creo que os va a gustar Bastante Y también Os voy a decir lo siguiente Aquí en este canal Si eres nuevo o nueva Tenemos Fútbol Por una parte De acuerdo Puedo hablar De los temas Que me pidáis De acuerdo También tenemos Probando cosas Que ya tenemos Tres Tres probando cosas Una fue el Fernet Otro la milanesa Y otro que los vi ayer Que fueron las fajitas También tenemos humor ¿Vale? Si me pedís humor Pues que sean vídeos De humoristas De vuestro país Que sean famosos Conocidos O que hayan sido Bastante famosos Y que penséis Que me van a hacer gracia Tenemos doblajes Como en el vídeo de hoy Y el de después ¿Vale? Doblajes Y aquí pone viernes El viernes Voy a hacer una vídeo reacción A otro vídeo Que me habéis pedido mucho De Jeffart Vlogs Se viene un vídeo Bastante guay Vais a ver por qué También tenemos Batallas de gallos Batallas de gallos Que ya va a empezar En nada La FMS De Argentina De España Y las nuevas FMS Y tengo bastantes ganas De traer reacciones A baterías de gallos También tenemos Comerciales y anuncios Esto lo quise meter yo aquí Porque yo he estudiado Marketing me tema Me tema Me gusta mucho el tema De los anuncios De los comerciales Del marketing Que se usa En dichos comerciales ¿Vale? Y de momento Hemos hecho dos vídeos Pero quiero hacer más No, hemos hecho tres creo Y por último Tenemos Rock Rock ¿Vale? Que se viene Creo que pasado mañana Seguramente O en tres días Se viene otro Nuevo De Rock Así que no os entretengo más Hasta aquí el vídeo Si queréis más de doblajes Veniros después Que hay un doblaje Muy bueno ¿Vale? Voy a... Bueno No os voy a decir Lo que voy a hacer Os espero a todos En el vídeo de después Espero que os haya gustado este Me haríais un gran favor Si le dais un like Para que sepa Que os sigue volando El tema de doblajes Y si eres nuevo Nueva Suscríbete Que se vienen cosas Muy buenas Hasta luego